Música Los callaban al señor por el orgullo corrían Aztequita de Santana en dos tierras se medían El azteca y el picoso lo invicto se quitaría Música Los carabos en Pitiquito y la otra banda es altar Los dos maina te decían traigo todo pa' ganar El polvo de dos mil cates el tuyo se va a tragar Música El picoso y el azteca no los pueden derrotar Las dos de este adrado uno callan todo pa' ganar En dos tierras y en Santana lo invicto van a dejar El metro dos veinticinco fue lo que abajo jugaron El cabre estrofa en las yardas el pozo no relevar Se hablaba de muchos miles los que a la sorda apostaron Música Como en el moro del compadino gente de donde quiera A por cantar Pitiquito no gales y magdalena Y agua fiesta y de hermosillo vinieron a la carrera Música Las apuestas parejito no daban ni un favorito Unos y más de estas que reverberiaban no le pongan ni lequito Cuando se abrieron las puertas, el carril enmudeció La primera tierra al picoso, con cabeza le ganó Y en el cabello final, pico a la faja le dio La revancha está en el aire, el Azteca se la pide Vayan juntando dinero, mientras la tierra se mide El pico solo se espera, en los terrenos que abriben